Canal 6 TV Con el fin de festejar a los reyes del hogar, Nizanixtapaluca llevó a cabo el pasado sábado un gran evento. En un ambiente lleno de emoción, los pequeños pudieron disfrutar de un espectáculo de magia y regalos. Contemos tres, a la de tres tú vas a abrir tu mano. Decimos una, dos, tres. Además de deleitarse con una deliciosa pizza y divertirse con las consolas de videojuego que se instalaron a propósito del Día del Niño, los asistentes y clientes de Nizanixtapaluca fueron recibidos con regalos y dulces que se les iban obsequiando al llegar. Es por ello que Nizanixtapaluca continúa consintiendo a los pequeños y a sus papás, quienes además de ver felices a sus pequeños, pudieron conocer la gama de ofertas, así como sus nuevos modelos. Reporto para Canal 6, Ricardo Arroyo.